Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad gente vamos a hablar nuevamente sobre una página que tengo aquí en el canal desde hace aproximadamente como un mes ya la tengo trabajando y bueno, nos ha ido bastante bien a mí y a muchas personas que se han metido simplemente pues tienen que aplicar algún par de estrategias para poder sacarle beneficio a esta página pero si quieren saber de qué página hablo, quédense porque vamos a comenzar y bueno gente, aquí estamos dentro de la página de ConRise la verdad esta plataforma me gusta bastante, le he estado sacando dinerito vuelvo y repito, tampoco es para hacerse millonario con esta plataforma ni para ganar montones de dinero pero la verdad es que se puede generar un dinerito extra bastante, bastante bueno, ¿ok? si ustedes se van a mi comunidad de Telegram pueden ver personas que se han ganado 50, 100, 90, 70, 25, 30 a diferentes cantidades pues de dólares con esta plataforma y yo pues también creo que ya con este que voy a hacer aquí sería el tercer, cuarto retiro que hago de aproximadamente 30, 50, uno hice de 50 y tantos, si no me equivoco el otro lo hice de 30 y tantos ahorita voy a retirar también 30 y tantos, ¿me entienden? o sea que esta plataforma se le ha estado sacando beneficio siempre y cuando lo sepan hacer, ¿ok? ¿cómo funciona esta plataforma gente? simple, fácil y sencillo pues lo primero que tienen que hacer es registrarse gente abajo en la descripción van a encontrar el link para que puedan registrarse una vez se registren van a salir aquí en esta pantallita que tienen aquí enfrente estando aquí en esta pantallita que tienen aquí enfrente entonces lo que tienen que hacer es darle aquí donde dice Color Prediction y ahora podemos ver que aquí hay como una especie de ruleta, ¿no? ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta ruleta? básicamente es como una apuesta pero pasa y acontece que aquí en CoinRise no tienes que apostar a los locos o sea, no vas a apostar ciegamente sino que tienes un boxito que te indica en qué momento tienes que abrir tu apuesta o qué color o qué número, ¿me entienden? en este caso, este boxito te dice los colores que tú tienes que apostar ¿dónde van a conseguir ese boxito? bueno, miren, abajo en la descripción les voy a dejar el enlace a ese boxito que está en Telegram ¿el boxito cuál es? es este que está por aquí, miren, se los voy a mostrar este es el boxito, está en Telegram y por lo menos aquí están las órdenes miren, en este momento, él me está diciendo a mí la última orden es rojo entonces yo agarro, pongo aquí lo que yo quiero apostar un ejemplo, 1.0, este, 1.10 le aprieto el rojo y le doy aquí en Trade y le doy aquí en Trade, ¿ok? ahí yo acabo de hacer mi apuesta, básicamente ahora solamente tendría que esperar que pasen estos bueno, ya quedan 13 segundos a lo que pasen esos 13 segundos, perdón voy a saber si gano o no gano dependiendo, pues como les digo de lo que me está indicando el boxito ven que el boxito me está indicando esto bueno, miren, vamos a ver, vamos a ver y plum, ahí está, se ganó yo acabo de ganarme prácticamente 10 centavos de dólar, ¿ok? porque paga 1.95, ¿qué significa? que si yo invierto un dólar me voy a ganar 95 centavos de dólar ¿me entienden? así funciona la plataforma ahora me está mandando aquí nuevamente una orden, entonces yo lo que tengo que hacer es seguir las órdenes del boxito y colocar aquí lo que sería la apuesta que yo voy a realizar lógicamente, para eso tendrían que invertir en la plataforma la plataforma es de inversión tienes que meter mínimo 5 dólares, 10 dólares pero bueno gente, no voy a explicar todo eso aquí en este video porque ya tengo videos en el canal donde explico todo el proceso de registro todo el proceso de recarga y demás, ¿me entienden? entonces si a ustedes les interesa esta plataforma y quieren saber todo lo que tienen que hacer para poder generar dinero con ella pueden ver los videos que les voy a dejar aquí abajo en la descripción que son videos anteriores donde ya expliqué todo eso ¿me entienden? este video más que todo es para mostrarles que la plataforma pues continúa funcionando continúa pagando miren aquí si ustedes hubieran entrado en esta orden hubieran ganado nuevamente porque el pidió rojo y cayó rojo nuevamente ahora está pidiendo verde y bueno hay que ver si ustedes quieren meter la orden la meten, ¿ok? en este caso yo tengo una estrategia y si quieren saber cuál es esa estrategia entonces me pueden escribir a mi grupo en Telegram ya que por ahí les voy a pasar la estrategia que yo utilizo ¿ok? ¿por qué yo uso una estrategia? aparte del boxito que el boxito básicamente te indica lo que tienes que hacer yo aparte de eso uso una estrategia ¿por qué? porque de esa manera minimizo mi riesgo de perder mi capital y maximizo las oportunidades en las que voy a ganar dinero con esta plataforma ¿ok? entonces existe un boxito que me da las órdenes que es este boxito que está aquí y existe una estrategia que yo le agregué para generar este mejores resultados ¿me entienden? miren esta se acaba de perder pueden ver el boxito no gana todo el tiempo el boxito también pierde entonces ustedes tienen que tener un saldo suficiente para soportar cierta cantidad de pérdidas ya que cada vez que perdemos si nosotros queremos recuperar lo que hemos perdido entonces tendríamos que estar haciendo lo que es el Martingale ¿ok? que es el Martingale el Martingale o el Martingala que se le dice es una estrategia que se utiliza donde tú realizas una apuesta y si pierdes esa apuesta tú vas duplicando el valor en la siguiente apuesta en la siguiente apuesta en la siguiente apuesta hasta que terminas ganando recuperando lo que perdiste y obteniendo una ganancia es una estrategia que se llama estrategia Martingala esa estrategia también la usamos junto con la otra estrategia que se las voy a comentar si es que me escriben al privado de mi grupo de Telegram ¿ok? ahora ustedes se preguntarán ¿por qué no muestran la estrategia aquí? porque bueno prefiero mostrarla por Telegram ¿me entienden? si ustedes realmente les interesa este trabajo si ustedes realmente les interesa esta plataforma entonces escríbanme por Telegram y yo se las voy a mostrar por Telegram porque por Telegram siento que es más fácil poder explicarles con más exactitud responder sus dudas ¿me entienden? porque si yo hago una explicación de una estrategia aquí y no la entienden entonces se van a poner en los comentarios pero esto pero aquello pero lo otro pero lo otro porque muchas personas no tienen la misma capacidad de entendimiento que tienen otras ¿me entienden? o sea hay personas que les cuesta un poquito más entender o asimilar o analizar algo en concreto ¿me entienden? entonces yo por Telegram les puedo explicar con lujos y detalles y si tienen alguna duda yo se las voy a responder sin ningún problema ¿ok? entonces ya saben lo que tienen que hacer si realmente están interesados en trabajar en esta plataforma se registran con el link que voy a dejar aquí abajo en la descripción invierten aquí lo que ustedes quieran invertir ya saben que tienen videos donde explico eso pero en dado caso si ustedes quieren invertir miren ustedes se vienen aquí donde dice Access y aquí le dan donde dice Recargar aquí colocan la cantidad que quieren recargar que puede ser mínimo 5 10 30 20 50 o la cantidad que ustedes quieran si quiero recargar no sé 75 dólares pongo aquí 75 dólares le doy aquí en USDT y le doy en Next aquí dice que hay un pago de 75 dólares y me da una dirección la que yo tengo que llevar a mi billetera y estando en mi billetera entonces lo que voy a hacer es el pago a la plataforma una vez que ustedes tengan el dinero entonces es que ustedes la van a empezar a trabajar de la manera que les dije ¿cómo se trabaja? ustedes le dan aquí donde dice Color Prediction y empiezan a ver entonces miren que dice Color Prediction técnicas es el boxito empiezan a abrir las operaciones como el boxito les indica y agregan la estrategia que yo les voy a decir por teleno ¿ok? ahora ¿qué voy a hacer en este video? pues voy a hacer un retiro más de esta plataforma si no me equivoco creo que es el cuarto retiro que ya voy haciendo y para eso me voy a venir nuevamente aquí donde dice Ashes aquí le voy a dar donde dice Withdraw le damos aquí donde dice Withdraw y vamos a colocar que quiero retirar pues la cantidad de 34.79 lo voy a retirar todo ¿me entienden? para que ustedes vean que la plataforma te paga todo o sea no te retiene nada el dinero es tuyo y siempre será tuyo la única forma sería que la plataforma cierre ya su página web y ya las personas no puedan usarla ya pero de momento el dinero que está aquí es tuyo y puedes retirarlo y usarlo como tú quieras ¿me entienden? o sea no te retienen tu capital ¿ok? en este caso miren yo antes de retirar quiero hacer otra entrada vamos a ver está diciendo que está en rojo para que ustedes vean recuerden le damos aquí en Color Prediction aquí vamos a poner 0.10 voy a apostar 10 centavos le doy aquí a rojo que es la orden que me está mandando el boxito y le doy aquí donde dice Trade y le doy en Trade y bueno vamos a esperar a ver que pasen estos segundos porque tenemos un minuto para hacer la apuesta pero de ese minuto tenemos 40 segundos que es el tiempo donde vamos a realizar nuestra apuesta porque cuando pasa a los 20 segundos y se pone en rojo miren ¿ve? pasó 20 segundos y te sale un contador rojo aquí significa que ya no puedes realizar apuestas tienes que hacerlo antes de los 20 segundos ¿me entienden? entonces una vez que terminan los 20 segundos tú vas a saber si tu apuesta se ganó o se perdió así funciona la plataforma miren aquí faltan 4 3 2 1 vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pum ahí está la ganamos ¿me entienden? ya tengo dos operaciones más ganadas así funciona entonces este asunto y ustedes se preguntarán ¿pero por qué volviste a invertir antes de retirar? bueno pues porque tengo una estrategia como se los dije y esa estrategia se las voy a decir por Telegram ya se lo he dicho varias ocasiones aquí en este video que por Telegram les voy a explicar la estrategia ahora sí le voy a dar aquí donde dice WeTrout le voy a dar aquí donde dice este 34.88 que en este caso sería el saldo que tengo vamos a retirarlo todo todo ahí está 34.88 me van a cobrar un FIT de un dólar todos los retiros te van a cobrar un dolarito ¿ok? y aquí ¿qué es lo que vamos a agregar? vamos a agregar nuestra dirección de pago o sea nuestra dirección donde nos va a llegar el dinerito por aquí ya coloqué mi dirección de pago y simplemente tendría que darle aquí donde dice Submit y cuando le doy en Submit entonces este me va a llegar un código a mi correo electrónico tenemos que ir a mi correo electrónico y ver cuál es ese código para ingresarlo y poder hacer el retiro ¿ok? miren si pueden ver por aquí tenemos un correo electrónico de Conrise lo pueden ver aquí un correo electrónico de Conrise y aquí estaría el código utilizamos este código y lo pegamos aquí para verificar el pago y pueden darse cuenta que aquí dice que el pago ha sido susceptible y que se encuentra en este momento pendiente por revisión lo pueden leer aquí que dice pendiente por revisión el pago fue el retiro fue perdón de 34.88.64 centavos de dólar y nos debería de llegar a nosotros 33.88.64 centavos de dólar porque nos van a cobrar un dólar de comisión ¿ok? así que nada gente vamos a esperar un ratito a que ese dinero pues llegue a nuestra dirección a nuestra billetera ¿ok? y bueno gente como pueden ver por aquí aquí la plataforma pues me acaba de pagar aquí está el retiro que acabo de realizar 33.88 centavos de dólar y entonces pueden darse cuenta que la página sigue pagando ya tengo más de un mes en esta plataforma y le he estado sacando buenos ingresos ¿ok? así que si ustedes quieren formar parte de esta plataforma ya saben lo que tienen que hacer abajo en la descripción van a encontrar mi link de referencia para que puedan registrarse y empezar a trabajar con esta plataforma ahora sí gente sin nada más que decir me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad bye 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 bye